de la gran poesía de este país, como sea, en este caso, José Pedroni. Vamos a ver si cantamos juntos. José Pedroni contó las cosas más simples de la vida, de un modo bastante particular, donde atrevidamente los músicos intentamos compartir esa poesía con la gente, dándole forma musical. Si no es pedirle mucho, si quieren cantar conmigo, pueden hacerlo hacia afuera. Cuando estoy triste elijo mi cajita de música, no lo hago para nadie, solo porque me gusta. Hay quien escribe cartas, quien sale a ver la luna, para olvidar yo ligo mi cajita de música. Amarga es la madera de palo santo, pero es como el verdón que lo hiere y perfuma. Cuando estoy triste elijo mi cajita de música, porque te vas y vuelves, no he de acabarla nunca. Te espero, mi tristeza huele a ti y es menuda. Tengo las manos verdes esta noche de lluvia. Cuando estoy triste elijo mi cajita de música, no lo hago para nadie, solo porque me gusta. Cuando estoy triste elijo mi cajita de música, Todas las voces todas, todas las manos todas, todas la sangre duelen. Ser canción en el tiempo, acta conmigo, candidato. Hermano americano, libera tu esperanza con un ritmo en la voz. Siñe el Ecuador, de luz colombina al valle capital, Cuba de alto son, nombre del vinto a México ancestral. Continente azul, que Nicaragua busca su país, para que luche el hombre de país en país, por la paz. Todas las voces, todas las manos, todas las manos, todas, todas las sangre fuerte. En canción de viento, cantan conmigo, cantan. Hermano americano, libera tu esperanza con un ritmo en la voz. 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 En la voz.